La vida de los grandes, no siempre hay su madre a cenarme una borrachera Y la semana que es la vida que es la vida que es la vida que es la vida Y la semana que es la vida que es la vida Tomaza que amanezca, vamos con una ciudad, y esta es sobre tu inmigración. Y de esa red ojo a su lugar, y a la gacha. Y son para que yo los pago de nuevo a la gacha, y a mi me quedaron los chistes que cualquier vez la canta. Y de esa red ojo a su lugar, y a la gacha, y a la gacha, y a la gacha, y a la gacha. Le cantaré las canciones como la portadora y la gacha, y a la gacha sin destale sus hermanos. Y a su lugar, y a la gacha, y a la gacha, y a la gacha, y a la gacha. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!